Filmaciones Lux Originales por excelencia Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes Le damos una calurosa bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en la celebración de los 15 años de Adriana Janet Castillo Vázquez quien hoy deja atrás su niñez y se convierte en toda una señorita llena de humildad y sinceridad, cualidades que Dios ha derramado sobre ella Adriana, en este día atrévete a soñar, explora tus fantasías abre tus ojos a esta hermosa vida que tienes por delante abre tu corazón a tus posibilidades persigue tus sueños, grandes o pequeños tanto los fáciles de alcanzar como los difíciles de lograr porque tan solo en tus sueños te darás cuenta que quieres y quién eres en la vida de toda jovencita hay personas mágicas que cuidan y venan por su felicidad a ellos le llamamos abuelos y tía recibamos a la señora Oderay Díaz Gutiérrez el señor Rodrigo Castillo y la tía de la quinceañera Yarelys Castillo hay una persona que siempre terminará con los mismos ojos para él será siempre su princesa él te ha cuidado y te seguirá cuidando toda su vida ha estado allí para protegerte y guiarte por el buen camino él es tu papá el señor Rodrigo Castillo acompañado de su esposa la señora Sindibel Ríos en esta noche de sueños de alegría y fantasía recibamos a la corte de nuestra homenajeada conformada por su hermano menor Sebastián Castillo es el encargado de llevar el anillo de nuestra quinceañera a ustedes nuestra quinceañera la señorita Adriana Janeth Castillo hace muchos años en un lugar muy lejano hacía una preciosa muchacha de ojos grandes y de menina hermosa además de ella era una joven tierna que trataba todo el mundo con amabilidad y siempre tenía una sonrisa en los labios por lo cual era muy amada por su padre, familiares y amistades amante de la naturaleza se divertía con el sonido de los pájaros disfrutaba del aroma de las rosas la cual usaba para decorar su jardín tanto amaba su jardín que la conocían con el nombre de Adriana la princesa de las rosas porque bailaba con el sonido de los pájaros y se deleitaba con el aroma de las rosas y se deleitaba con el sonido de los pájaros en la princesa de las rosas And you will lose your colleagues Whatever you wish for, you'll see You will lose your colleagues You will lose your colleagues Suceded antes de su hermano Roderick Cartillo y el joven Alex Valdés ¡Feliz aplauso! El amor de la familia hacia nuestra quinceañera Adriana Yaner Castillo Vázquez Un símbolo de amor Su abuela Marcelina Díaz entregará las quince rosas que simbolizan los quince años que hoy estamos festejando Entregarle las sandalias con las cuales hará tu primer baile como toda una señorita ¡Feliz aplauso! ¡Feliz aplauso! ¡Feliz aplauso! ¡Feliz aplauso! Has happenedtt otra vez ¡Feliz aplauso! What you're looking at ..."So what you're looking at", let's leave a child Rodrigo Castillo entregará a su hija, nuestra quinceañera Adriana Janet Vázquez, el anillo, que es el símbolo del amor puro, es decir, el amor de los padres y su respaldo cada vez que lo necesites. La quinceañera se cumple una sola vez en la vida. Cabe decir que los quinceaños son especiales porque marcan una etapa nueva en la vida de toda joven, pues ella deja sus juegos de niña para convertirse en una linda señorita. Y para recordar los momentos especiales de nuestra quinceañera, pintaremos las pantallas de hermosas fotos de nuestra homenajeada Adriana Janet Castillo Vázquez. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, Tan rápido ya quince años no puede ser, Recordar toda la alegría que has traído, Y mirar en el ser hermoso que te has convertido, Como si te cargaba en mis brazos el día de ayer, Como si jamás me dieron demasiado, Como obligar a lo que no vencí, Como si jamás me marcharas, Porque una guerra de la vida es una banca, Por favor no crezcan. Y mirar en el ser hermoso que te ha convertido en un signor. Y mirar en la forma que te has convertido en un ser hermoso a la persona, Y mirar en los contactos en Chapel Martano Santillero, Y mirar en losура de la村айт, こ iras, Y mirar en los cuatro días, Y mirar en un ser hermoso que te ha convertido en el ser hermoso de los froncales. Pospedir todo elruption muy, En el ser hermoso que te crees todo el nombre todo, Como si me vivas, me deran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás me empacharás Y cuando pudieras ser perdida, que ya, por favor, no crezcas más, por favor, no crezcas más. Y cuando pudieras ser perdida, que ya, por favor, no crezcas más. Y cuando pudieras ser perdida, que ya, por favor, no crezcas más, por favor, no crezcas más. Por amor, por favor, no crezcas más. Y cuando pudieras ser perdida, que ya, por favor, no crezcas más. Y cuando pudieras ser perdida, que ya, por favor, no crezcas más. Y cuando pudieras ser tu padre, y quiero que sepas lo orgulloso que estoy de verte hoy tan hermosa y tan realizada. Hija de mi corazón, debes estar segura que este cumpleaños no es solo importante para ti, sino también para mí. Pues desde que llegaste a mi vida hiciste que mis días fueran mucho mejor Sé que estos son tus 15 años Y eso quiere decir que eres grande y has crecido rápidamente Estoy orgulloso por eso Hija, ha llegado a tu vida los 15 años Y a pesar de que es la etapa en la que te conviertes en mujer Debes saber que para mí siempre serás mi bebé Pues puedo recordar a la perfección aquellos días que te tenía cargada en mis brazos Esta es una etapa muy especial para ti Y yo me reforzaré porque siempre confíes en mí Debes saber que soy tu padre Y por ello siempre podrás contar conmigo Yo siempre estaré cuidándote a pesar que sigas creciendo Te quiero hasta el cielo y más allá Feliz 15 años Dios te bendiga siempre en cada paso que des No puedo dejar por fuera el profundo agradecimiento A mi hermana Yarelis Mis primas Ginesca Zuli Y Belis Mi tía Mimi El joven José Javier Por su linda dedicación musical Para la persona más especial Mi madre Y por supuesto para todos ustedes por acompañarnos Muchas gracias El amor que siente por sus padres Familiares, amigos Y sus deseos de esperanza Por esta nueva etapa que inicia Escuchemos atentamente la dedicatoria A este momento tan especial Para su vida No hay temor Cuando vas de las manos de las personas que te aman Lo más hermoso que hizo Dios La familia 15 años Un recorrido lleno de dificultades Pero también lleno de alegría Y de todo el amor y atención Paciencia, apoyo y confianza Que siendo niña recibido Agradezco a Dios por poner en mi vida A mi abuela Delay Y a mi papá Rodrigo Dos grandes pilares que han estado conmigo En mi desarrollo y crecimiento De manera especial Quiero también agradecer El apoyo, aprecio y amor incondicional Que han recibido desde mi abuelo justo Mi hermano Rodri y Garen Sus consejos y apoyo han sido valiosos para mí Son luz cada día Sin duda alguna 15 años Agradecidos por Dios Por una familia maravillosa Abuelos, tíos, padrinos, primos, amigos Que hoy me acompañan en este día tan especial El cual llevaré guardado siempre en mi corazón Sé que esto no termina aquí A partir de hoy inicia una nueva etapa Llena de sueños, metas, aspiraciones Y nuevos obstáculos Que harán de mí una mejor persona Y una gran profesional Me despido de ustedes agradecidas por su presencia Espero disfruten igual que yo De esta velada Que con mucho cariño ha organizado mi familia Bendiciones a todos Pásenla bien Muchas gracias Nuestra quinceañera Adriana Janet Castillo Que pasa al frente Para que baile el vals con su padre Luego todo el que desee Puede acompañarla Tiempo de más veces dan por si atrás Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se va a hacer un ser vagión Es tiempo para amar Tiempo de más, tiempo para sentir Crecir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín No es tiempo de vivir Bésame en el tiempo de más Bésame en el tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Sin tiempo para negar Por encima de un sol Por encima de un sol Por encima de un sol Y debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de ver Tiempo de más Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Hacerla girar Y elevarse y levantar Como un brakán No es tiempo en esperar Bésame en el tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres No te lo voy a dejar Y elevarse y levantar Llegando en el suelo Durmido un salón Con los pasos de hablar Una historia de amor Es tiempo y es en fin Yo tiempo para ti Tiempo de más Precio tiempo hacia atrás Donde serlo es siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se va Y cuando se partió Es tiempo para amar Tiempo de más Tiempo para sentir Decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompa En el aire un peonín Es tiempo de vivir Bésame en el tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Y no es más tiempo para abrazar la pasión que prefieres hacerla girar Y elevarse de venta como un huracán, es tiempo en esperar Haz que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Haz que este tiempo de más, un, dos, tres, 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 Los dos, yo junto en el suelo y vivo un salón. A continuación, nuestra quinceañera Adriana Janet Castillo entregará rosas a esas personas especiales en su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, grindis. Brindis y unas cortas palabras por su papá. Brindis y unas cortas palabras por su papá. Brindis y unas cortas palabras. Gracias por haber llegado a esta actividad. En estos momentos, les invitamos a seguir disfrutando de la fiesta. Brindis y unas cortas palabras. 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 De la vela, de la luz, soy la arena, de sí, de otros muchos años, muchos años feliz. Mariachi, fiesta de Jalisco para ti, mi amor, esa señora, creo que sí, te lo pasas muy bien, te regalo, mi amor, muchas felicidades. Filmaciones Lux, originales por excelencia. El viento sube tu cabello, uh, 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 me matan esos ojos bellos, uh, 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 me gusta tu olor, de tu piel, el color, y cómo me haces sentir, me gusta tu boquilla. A veces la bien rosita, y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé. Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Esta avenida no va pa'l mole, ya sabe que le llego a tono a un cole. La rap te me gusta ponerle en full. El jogger, la camisa es small. ¿Cómo lo voy a estar quieto? Por ti no compro y me quedo quieto. Quiero comerte tu ese completo. Si el culo me va a olvidar de que me... Micro, doji, loca, alji. Besando solo por así. Ya yo le heito la cosa. Filmaciones Lux originales por excelencia.